Por las noches No puedo dormir Me invaden tus recuerdos Estás dentro de mí En el aire estás En mi vida estás En mi corazón Solo existes tú Por las noches Quiero acariciar La hermosura de tu cuerpo Que me está matando Y poco a poco Entraré en tu cuerpo Sentir tus caricias El fuego de tu amor Loco, loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco por ti Loco, loco de amor Loco, loco de amor Loco, loco de amor Loco, loco de amor Loco, loco por ti Loco, loco de amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh